Bueno, bueno, seguimos realmente, aquí estamos con el jefe de la Comupe, el señor Pedro Sanz. ¡Qué emoción, qué momento, ¿no? Muy lindo, una fiesta como la esperábamos, como la soñábamos todos. La verdad que una excelente grilla de premiación, muy atomizada, con gente de todos lados. Una noche de cena, clausura increíble, colmada, colmada de pescadores, de familiares de pescadores. Nadie quería estar ausente, nadie quería estar ausente a esta cuadragésima edición. Y por suerte no faltó nadie. Hicimos un lugarcito para todo el mundo y acá estamos apretados, pero felices. ¿Y qué opina el señor Intendente? ¿Muy contentos? Estamos re contentos, re contentos, porque nos habíamos preparado muchísimo para esta edición número 40. Y creo que de alguna manera estamos con la satisfacción del deber cumplido. Bueno, felicitaciones, a seguir disfrutando, ¿eh? A seguir disfrutando. A seguir disfrutando, a seguir acompañando a los ganadores y a toda la gente que no obtuvo un premio, pero está acá acompañando a sus barras, a sus amigos y haciendo esta fiesta enorme. Felicitaciones, gracias. En Cosquín se reciben de cantores, acá de pescadores. Pero felicitaciones, gracias, gracias, gracias. Gracias.